Sé que te está pasando lo mismo que a mí, esperas encontrarme en algún lugar, recorres cada sitio donde solíamos estar. Está tan linda la música que no me dan ganas de interrumpirla. Genial, linda, linda. Una mañana realmente pesada, no, ¿qué quiere que le diga? No le voy a mentir, no está fácil esta mañana. Además una alerta meteorológica, pero vamos, que llega el fin de semana. Y llegan, espero, los mensajes de ustedes. Infinitamente gracias por el cariño, ¿eh? Gracias. Nadia, querida, estábamos viendo en imágenes que está lloviendo por acá, mirá, por la puerta del canal. ¡Qué manera de cumplirse! Muy bien, la oficina de pronósticos, ahí va, está lloviendo, gracias, Cari. Llueve, llueve, llueve sobre la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, excepto bien en el oeste, en Santa Fe, allí también, qué inestabilidad, Rosario, Santa Fe, entre ríos, al fin va a llover. Igual ponete feliz a todos los amigos, le decimos, porque es viernes, ¿viste? Uno ve la vida de otro color los días viernes. Claro, Cari. Patricio Pagela es uno de nuestros amigos que nos escribe, dice, buen día, Nadia, acá les dejo una foto de un tiempo atrás en Trenquelauken. Muy buena onda el programa, saludos. Patricio, tesoro, qué lindo el verde de Trenquelauken. Saludos y felicitaciones a Pampero TV, un programa para el agro buenísimo, hecho en Trenquelauken, por supuesto. 9 minutos faltan para las 7 de la mañana, Claudia Yachelo dice, hola Nadia, buen día, me gustaría que por favor saludes a mis gemelos, Lara y Ezequiel Yachelo, que hoy cumplen 16 años y me gustaría que sepa toda la Argentina, cuánto los amo, gracias, besotes a vos y todo tu equipo. Ay, Claudita querida, cómo no amar a los hijos, por favor, cómo se quiere a un hijo, parece que se quiere mucho más a un nieto, así cuentan los abuelos, pero no a un hijo. Ey, yo tengo una hija, Erika, que también la adoro, igual que vos, mi tesoro. Oscar José de Marchi dice, hola Nadia y equipo, los apicultores del monte nativo cordobés te saludan e invitan el próximo sábado, 1 de agosto, a nuestra segunda jornada de apicultura, prometemos llevar estas exquisiteces el próximo viaje a Buenos Aires. Besotes, dice Oscar. Bien, bien, muy bien, así que el sábado, 1 de agosto, todos allí, eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por hacernos saber lo que está pasando en Córdoba, vayan todos a disfrutar este noble producto. Mariano Braga Codina nos envía esta foto preciosa de este angelito con esa sonrisa encantadora, dice, Hola Nadia, yo soy Bauti, hermanito de Anita, la cuervita. Ah, mirá vos, la cuervita, sí, sí, tiene una hermanita cuervita que tiene así puesta la camiseta, besos para vos, mi tesoro, besos. Vos no serás cuervito también, ¿no? Por lo pronto de Argentina es sí o sí, sin lugar a dudas, por la camiseta, ¿viste? Bien, bien, sí. Martín Soro es el otro señor que nos envía esta foto preciosa y mirá qué lindo, que es un lobito o un ovejero alemán en su foto de perfil, dice, buen día, les dejo esta imagen de nuestra bella, ¿qué será, la ciudad de Mar del Plata? Martín, no, pero si es de Tierra del Fuego, si es del fin del mundo, creo que sí, Cari, creo que sí, Martín, gracias, te quiero, te queremos, queremos a todos ustedes, los queremos, los queremos, ¿eh? Y tenemos algo más para contarles, Cari. Sí, Silvina Brandimarte, mirá ella, qué linda, está en su foto de perfil, dice, Córdoba es un tobogán que desemboca en la radio, estamos haciendo desde las 5 de la mañana despertar, pero vos míranos a nosotros también, ¿no? Sí, sí. Seguramente. Sí. Bueno, vamos a mandarle muchos besos a todo el mundo, a todo el mundo, y vamos a contarles algo que pasa, algo que pasa cada 3, 4 años, ¿eh? ¿Saben qué pasa cada 3, 4 años? En un solo mes se producen dos, dos lunas llenas, como pasó este julio, el primero de julio tuvimos luna llena, y el 31 de julio otra vez luna llena, sí, luna llena, eso es lo que vamos a tener. ¿Y por qué luna azul? ¿De dónde sale la luna azul? ¿De dónde salió? Es que hace mucho, mucho tiempo cuentan los que saben que en una luna llena, en un mes que se dieron dos lunas llenas, los allí presentes durante la noche la vieron azul, pero no, no era ningún milagro, era humo que se interponía entre la luna y los que estaban observando, y de ahí en adelante, cada vez que en un mes se producen, ocurren dos lunas llenas, la segunda, como va a ocurrir esta noche, se llama luna azul. A veces no solo humo, otros productos, otras materias se interponen y toma distintos colores la luna, ese es el fenómeno, y ahora el fenómeno son las lluvias, el fenómeno que estamos esperando, los amigos aquí, los entrerrianos en especial, estas son las lluvias de hoy, fíjense, viene en el noreste de Buenos Aires, uy, cómo va a llover, va, va, eh, va en serio el alerta meteorológico, sur de Santa Fe, entrerrianos también, nuestros vecinos los uruguayos, hoy la lluvia, en la ciudad de Buenos Aires llueve y en la zona cordillerana del norte de la Patagonia, va a precipitar, eh, también en Chile, ahí, Luis Navarro, besos para vos. Sábado, el sábado inestable, eh, viene en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Río de la Plata, sudoeste de nuestros vecinos queridísimos uruguayos, norte, centro del país, no hay lluvia, pero atentísimos, atentísimos en el oeste de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, probable viento sonda, Tierra del Fuego, Santa Cruz, oeste pegadito a la cordillera de Chubut, va a precipitar, el azul que usted está viendo, probable nevada, sí, nos vamos al domingo, porque también queremos saber qué pasa el domingo, bueno, en el este de nuestros vecinos, los uruguayos, va a llover y bastante, Río de la Plata, inestable, zona cordillerana, desde Mendoza hasta Santa Cruz, precipitaciones, gracias por su fidelidad, recuerden, me voy de vacaciones, queda Gabriela Andretti, una profesional en la que ustedes pueden confiar, gracias por su cariño, gracias, Cari. Pasen un precioso viernes, feliz fin de semana y felices vacaciones, Nadia. Muy bien, gracias, besazos. Rincóncito de mi voz Más efectivo que un ataque nuclear Miedo al desempleo, miedo a cualquier dios, miedo a la legislación, Miedo a los gobiernos, miedo al militar, miedo a toda autoridad, respira miedo, el miedo te convierte, en soporto viviente, el miedo es una jamla, no puedes huir, el miedo te congela, y mata tus ideas, el miedo paralita, te invita a morir. Miedo a la pobreza, miedo a la exclusión, miedo a la confrontación, miedo al diferente, miedo a la reacción, miedo a la liberación, respira miedo, el miedo te convierte, en soporto viviente, el miedo es una jaula, no puedes huir, el miedo te congela, y mata tus ideas, el miedo paralita, te invita a morir. Obedecer al amo del rebaño, sonreír a quien te hace daño, sobre ese mero dentro de algún engaño, y mata tus ideas, el miedo es una salida, dentro del círculo de la rutina, y dice que miedo es morir en vida, y miras con miedo hasta que llegue tu final. El miedo se convierte, en soporto viviente, el miedo es una jaula, no puedes huir, el miedo te congela, y mata tus ideas, el miedo paralita, te invita a morir.